La variedad de figuras influyentes a nivel mundial ya incluyen al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con la dinámica de la cooperación de seguridad global en un enfoque nítido mientras la intervención democrática en Ucrania continúa sin un final a la vista. También en el frente de seguridad va a asistir a la reunión Avery Hines, directora de la inteligencia nacional de Estados Unidos. También Thomas Wright, director senior de planificación estratégica en el Consejo de Seguridad Nacional. No faltan líderes políticos entre ellos Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos y la primera ministra de saliente de Finlandia, Sanna Marin, que perdió una elección pero continúa sirviendo como parte de un gobierno interino hasta que se forme el nuevo gabinete. Entonces es lo que se van dando cuenta, ya empezaron a hilar estos nombres con las cuestiones, Mark Rutte, Holanda, que él veíamos donde nada más dos vacas por campo del tamaño de fútbol en el caso de Holanda. Es que es toda la agenda. Miren, también va a asistir Sam Altman, CEO de OpenAI. ¿Por qué creen no? O sea, esta empresa que ahorita está a la vanguardia de los chatbots, de la inteligencia artificial generativa y que quien prácticamente los compró entre comillas, es Microsoft. ¿Dónde van a estar corriendo todo su sistema? En los servidores de Azure. ¿En dónde van a estar ofreciendo la gran mayoría de sus servicios? En Microsoft y sus ecosistemas. Y bueno, las empresas que lo quieran rentar. Por eso es que aquí va a estar el creador del chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, que ha acaparado los titulares por su potencial para reemplazar a los trabajos de los seres humanos. Otras figuras tecnológicas destacadas van a incluir a Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies y el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Entonces, ¿ya van viendo el tecnofeudalismo en toda su extensión? Van a pararse allá. También Albert Borla, CEO de Pfizer, está en la lista de participantes al igual que el fundador de Thiel Capital, Peter Thiel y John Waldron, presidente de Goldman Sachs. ¿No? Ahí van los gigantes y dueños de todo. Asistirían Didier Raiders, comisionario europeo de justicia, Alexander Skallenberg, ministro de asuntos europeos e internacionales de Austria y ministro de asuntos exteriores de Ucrania, Dimitro Kulueva. ¿Aquí por qué creen amigos? Entonces, Kulueva en particular ha estado a la vanguardia de estos esfuerzos para reforzar el respaldo occidental Ucrania en el conflicto con Rusia. Recientemente había participado en la reunión de los 27 cancilleres de la Unión Europea, donde había pedido el suministro de municiones de artillería de largo alcance, la apertura de conversaciones para la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y si bien esta reunión del Bilderberg se va a promocionar como una reunión privada, informal y desprovista de cualquier capacidad oficial, las implicaciones de una concentración de poder tan potente han sido objeto de escrutinio común. Lo que decía Skeleton al Epoch Times era, mira, parece una gran cantidad de políticos europeos de alto nivel discutiendo temas vitales como Ucrania, Rusia y OTAN, con altos funcionarios precisamente de la OTAN y sin la supervisión de la prensa ni la conferencia de prensa. Entonces, ¿ustedes qué piensen? Es lo que les digo. Esto, mira, no va a salir al público. No nada más esto, sino también, ¿qué van a estar diciendo ahí con la cobertura del anonimato? La conferencia parece ser un cero punto ciego de los principales medios de comunicación. Y este punto ciego no parece que vaya a desaparecer pronto, refiriéndose a la renuncia de los medios de comunicación heredados a cubrir estas reuniones del Bilderberg, que han sido objeto de varios rumores, incluido que los asistentes se reúnen para elaborar estrategias sobre cómo poder crear este nuevo orden. El secreto que va rodeando estas reuniones ha dado lugar a una serie de teorías no probadas, incluida la que los asistentes del Bilderberg están detrás de la creación de la Unión Europea o de la intervención Irak. Y a continuación, esta es la lista completa de los participantes de la sextagésima novena reunión del club Bilderberg. Miren acá, ¿dónde está esto? Miren acá. Miren esto. No, a ver, parece participantes. Miren esto. Aquí están. Vayan ahí. Si algún nombre les suena, comentenme. Ahí está. Sam Altman, de OpenAI. El Atlantic, ¿no? Ann Applebaum. ¿No? Este medio de comunicación. ¿Quién más? ¿Quién más? Goldman Sachs. José Manuel Barroso. Energía Stanford. Sally Benson. La Comisión Europea, ¿no? El vicepresidente Joseph Borrell. Este tipejo que dice que, ya saben, la selva y el jardín. Miren, ahí está Albert Borla. Ahí va a estar de Pfizer. Wef. ¿Quién va a estar? Este Borge Brende, ¿no? Heineken. Hijos de sus... ¿Se van a meter con las chelas? Ah, es para que vayan viendo, ¿no? ¿Quién compró acciones ahí? El señor Gates. Y, aparte, ¿qué situaciones woke han estado saliendo en todo esto? ¿Qué van a empezar a meterle a eso? Ay, estimados amigos, todo esto de verdad es que... Nada más es... Es que esta gente tan poderosa de este tipo de grupos son las que van a estar ahí, pues, discutiendo de manera informal y sin que salga nada a la palestra pública. La Universidad de Stanford y al Ferguson. Primer ministro de la marca, Mitt Frederiksen. ¿Quién más? ¿Quién más? La Comisión Europea. Es Paolo Gentilioni. People's Party de Europa. España. Va a estar Esteban González Pons. ¿Acaso va a ser el siguiente presidente de España, amigos? No sé, alguien que nos esté viendo desde España, corrícame. Y ahí vean, ¿no? Los nombres. Muchos que van a terminar trabajando. O siendo primeros ministros o presidentes. Deep Mind. Demis Hassabis. ¿No? Antón Hoffrentain. De la Comisión de Asuntos Europeos. The Economist. Shashak Shoshi. ¿No? O sea, se van dando cuenta. Palantir Alex Karp. Warner Bros. El entretenimiento. Para hacerlo más inclusivo, amigos. Cassiakieli. Kissinger Associates. Henry Kissinger. El señor de los 100 años. Oh, ya. En unos 9 días cumple 100 años, amigos. La Universidad de Stanford. Hover Institute. Va a estar presente. ¿Qué se va a desarrollar ahí? El Museo del Arte Moderno. Ahí van a estar. Ucrania. Dimitro Kulueva. ¿Quién más? ¿Quién más? Metzson Roberta. El presidente del Parlamento Europeo. Bloomberg. Obviamente. El jefe. El editor en jefe de The Economist. Sanyminton Bedodes. ¿No? ¿Qué? Es que... Vean Microsoft. Satya Nadella. Por el tema de la inteligencia artificial, obviamente. ¿No? Que son los dueños de... Ya prácticamente Open AI. Vean esto. Titan Cement Group. ¿No? Treasurer Globe... Bilderberg Meeting. ¿Quién es? Dimitri Papalexopoulos. Mira. Total Energy. El CEO Patrick Boyone de Francia. Y obviamente que aquí van a estar hablando, pues, de la transición energética, de la importancia de estos suministros, cobre, metales de tierras raras, ¿no? Litio, litio, todo esto. El Bundestag alemán, Norbert Rotten. Primer ministro de Mark Rutte de Holanda. ¿Quién más importante? Pues, es que todos son importantes. El CEO de Google, Eric Schmidt, ¿no? Parlamento Europeo. O sea, ahí está. Y Jens Stoltenberg al final. O sea, amigos. Ustedes... ¿Qué opinan de esta situación, eh? Ahí están las personas poderosas que van a estar. Ya ustedes pueden empezar a entrelazar qué puntos que acabamos de tocar acá se entrelazan con estas personas. Y qué personajes que van en camino y en pro de esta agenda van a verlos próximamente como alguien. Dentro de las cosas que van a empezar a suceder el próximo año o en los años por venir. Ahí está. Voy con sus últimos comentarios, amigos. Espero que estén comentando algo interesante. Y ya lo dejamos aquí hasta el Insomnia Stream. Dicen por acá. Buenas noches, Dima Rosa. Bienvenida. Santander. Dice Real GT. Las chelas no. Dice Langa Spiga. No sé. Es... Aunque, Javier, ustedes crean que esto es de broma lo que acabas de decir. Y sobre ahí las chelas. Es una muy, muy alta posibilidad. Jesucristo bendición. Las tinieblas dice Harold Kasparov. Dice José Contreras. Es triste realidad. Pablo Feijo. Feijo, Feijo. ¿Quién es Feijo? Jensung Huang. Nunca se ha prestado a esto. Dice Scratchnet Ortiz. ¿Quién es Jensung Huang? A ver, vamos a buscar. ¿A quién es Jensung Huang? Vamos a ver. ¡Ah! El de NVIDIA. Dírenle. A ver, vamos a ver. ¿A poco también está invitado? No, Jensung Huang no. No, para nada. Tienes razón, Scratch. Tu anterior jefe. Pero eso, la inteligencia artificial está al alcance de todo el CEO de NVIDIA. Es uno de los principios, principales impulsores de que esto esté abierto. Bueno, ¿hasta cuándo va a seguir siendo abierto? Con temas religiosos el mundo es un escenario y un engaño. Nada tiene el azar, ni sucede eventos. Ok. No se afanen por el día a día. Dios proveerá. Ok, ok. Los Bricks. Novio Kasparov. Ok. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son. Sean empáticos, amigos. Para la Gran Humana MX, ahora sí se despide Pablo. Cuídense mucho. Nos vemos al rato en el Insomnia Stream. Gracias por sus comentarios. Gracias a quienes me apoyaron con un super chat. Y si estás en la posibilidad de hacerlo y quieres apoyar este canal, puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal, como mi mecenas de Patreon. En la descripción está. El link a Patreon de la Gran Humana MX. O incluso también. Puede ser si me ves endiferido con un corazoncito que está aquí abajo. Que es un super thanks o super gracias. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos. Para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho. Y gracias a los Caballeros Dorados por siempre apoyarme. Gracias por todo. Y gracias en verdad por haber estado todos discutiendo esta lluvia de ideas tan interesantes e importantes que dejaron. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.